2. No es solo la clase obrera la que gime bajo el yugo del régimen zarista. La pesada zarpa de la autocracia ahoga también a otras clases sociales. Gimen hinchados a causa del hambre crónica los campesinos rusos, 3. Reducidos a la miseria por las insoportables cargas fiscales y entregados a la voracidad de los mercaderes burgueses y de los nobles terratenientes. Gime la gente humilde de las ciudades, los modestos empleados de las instituciones del Estado y de las empresas privadas, los pequeños funcionarios en suma. La numerosa población modesta de las ciudades cuya existencia, lo mismo que la de la clase obrera, no está asegurada y que tiene motivos para estar descontenta de su situación social. Gime, incapaz de aceptar el nut y la fusta zaristas, parte de la pequeña e incluso de la mediana burguesía, sobre todo la parte instruida de la burguesía, los llamados representantes de las profesiones liberales, maestros, médicos, abogados, estudiantes. Gimen las naciones y las religiones oprimidas en Rusia, entre ellas los polacos, arrojados de su patria y heridos en sus sagrados sentimientos y los finlandeses, cuyos derechos y cuya libertad otorgados por la historia han sido insolentemente pisoteados por la autocracia. Gimen los judíos, constantemente perseguidos y vejados, privados hasta de los míseros derechos que tienen los restantes súbditos de Rusia, el derecho a vivir en cualquier parte, el derecho a estudiar en las escuelas, el derecho a ser funcionarios públicos. Gimen, los georgianos, los armenios y otras naciones privadas de tener, privadas del derecho a tener sus escuelas y a trabajar en las instituciones del Estado y obligados a someterse a la bochornosa y opresiva política de rusificación que con tanto celo aplica la autocracia. Gimen muchos millones de miembros de las sectas religiosas rusas que profesar su fe y practicar sus ristos como les dicta su conciencia y no como quieren los popes de la iglesia ortodoxa. Gimen, pero no es posible enumerar a todos los oprimidos, a todos los perseguidos por la autocracia de Rusia. Son tantos que si todos ellos lo comprendiesen y comprendiesen quién es su enemigo común, el poder despótico de Rusia no subsistiría ni un día más. Desgraciadamente, los campesinos rusos todavía están subyugados por la esclavitud secular, por la miseria y la ignorancia. Solo ahora comienzan a despertar y aún no han comprendido quién es su enemigo. Las naciones oprimidas de Rusia no pueden pensar siquiera en liberarse con sus propias fuerzas mientras tengan en contra no solo al gobierno ruso, sino también al pueblo ruso que todavía no ha adquirido conciencia de que su enemigo común es la autocracia. Quedan la clase obrera, la población modesta de las ciudades y la parte instruida de la burguesía. Pero la burguesía de todos los países y naciones sabe apropiarse muy bien los frutos obtenidos en victorias que no son suyas, sabe muy bien sacar las castañas del fuego con manos ajenas. Jamás ha sentido deseos de arriesgar su situación relativamente privilegiada en una lucha contra un enemigo fuerte, en una lucha que todavía no es tan fácil de ganar. A pesar de que está descontenta, no vive mal y por eso cede gustosa a la clase obrera y en general al pueblo sencillo el derecho a exponerse a los latigazos de los cosacos y a los tiros de los soldados. El derecho a luchar en las barricadas, etc. Por su parte simpatiza con la lucha y en el mejor de los casos se indigna para sus adentros ante la crueldad con que el enemigo convertido en una fiera reprime el movimiento popular. La burguesía teme las acciones revolucionarias y solo en los últimos momentos de la lucha cuando ve claramente la impotencia del enemigo pasa a ella misma a adoptar medidas revolucionarias. Esto es lo que nos enseña la experiencia de la historia solo la clase obrera y en general el pueblo que en la lucha no tiene nada que perder más que sus cadenas solo ellos representan una fuerza realmente revolucionaria. Y la experiencia de Rusia aunque todavía sea una experiencia pobre confirma esta vieja verdad que nos enseña la historia de todos los movimientos revolucionarios. De los representantes del sector privilegiado solo una parte de los estudiantes ha demostrado su decisión de luchar hasta el fin por sus reivindicaciones pero no debemos olvidar que esta parte de los estudiantes se compone de hijos de esos mismos ciudadanos oprimidos y que además como tal juventud estudiantil que no se ha lanzado aún al océano de la vida y no ha ocupado aún en esta una posición social determinada tiende más que nadie a las aspiraciones ideales que la impulsan a la lucha por la libertad. Sea como sea en el momento actual el estudiantado interviene en el movimiento de la sociedad casi como dirigente como destacamento de vanguardia. En torno a él se agrupa hoy la parte descontenta de las diferentes capas sociales al principio los estudiantes intentaron luchar con ayuda de un medio copiado de los obreros la huelga pero cuando el gobierno respondió a sus huelgas con una ley feroz el reglamento provisional por la cual los estudiantes huelguistas eran reclutados a la fuerza como soldados a los estudiantes no les quedó más que un medio de lucha reclamar ayuda a la sociedad rusa y pasar de las huelgas a las manifestaciones en la calle y esto fue lo que hicieron no depusieron las armas sino que por el contrario se entregaron a la lucha con más valor y decisión en torno a ellos se agruparon los ciudadanos oprimidos la clase obrera les tendió en ayuda la mano el movimiento se hizo poderoso y se convirtió en una amenaza para el poder hace ya dos años que el gobierno de Rusia con sus numerosas tropas su policía y sus gendarmes sostiene una lucha encarnizada pero infructuosa contra los ciudadanos insumisos los acontecimientos de estos últimos días demuestran que es imposible la derrota de las manifestaciones políticas los hechos ocurridos a principios de diciembre en Yarkov en Moscú en Nisid Nisni Novgorod en Riga etcétera indican que el descontento social se manifiesta ya de una manera consciente y que esta sociedad descontenta se haya dispuesta a pasar de la protesta tácita a las acciones revolucionarias pero las reivindicaciones formuladas por los estudiantes libertad de estudios libertad en la vida interna de la universidad son demasiado restringidas para un amplio movimiento social para unir a todos los que participan en este movimiento hace falta una bandera una bandera que sea comprendida por todos que llegue al corazón de todos y que recoja todas las reivindicaciones esa bandera es el derrocamiento de la autocracia solamente sobre los escombros de la autocracia puede erigirse un régimen social que se base en la participación del pueblo en la gobernación del estado un régimen que garantice la libertad de estudios de huelga de palabra de cultos de las nacionalidades etcétera etcétera sólo un régimen así dará al pueblo los medios que le permitan defenderse contra los opresores de toda índole los mercaderes y los capitalistas el clero y la nobleza sólo un régimen así dejará expedito el camino para un futuro mejor para la lucha libre por la implantación del régimen socialista naturalmente los estudiantes no se hallan en condiciones de librar esta grandiosa lucha con sus solas fuerzas sus manos débiles no podrán con esa pesada bandera para sostenerla son necesarias manos más robustas y en las condiciones actuales la única fuerza capaz de hacerlo es la fuerza unida de los obreros por consiguiente la clase obrera debe tomar de las débiles manos de los estudiantes la bandera de toda Rusia y después de escribir en ella abajo la autocracia viva la constitución democrática conducir al pueblo ruso hacia la libertad ahora bien debemos agradecer a los estudiantes la lección que nos han dado al demostrar la gran importancia de la manifestación política en la lucha revolucionaria la manifestación en la calle es interesante porque atrae rápidamente al movimiento a una gran masa de la población le hace conocer de golpe nuestras reivindicaciones y crea ese amplio terreno favorable en el que nosotros podemos audazmente sembrar las semillas de las ideas socialistas y de la libertad política de la manifestación en la calle surge la agitación en la calle a cuya influencia no puede por menos de someterse la parte atrasada y tímida de la sociedad es suficiente que una persona salga a la calle durante una manifestación para que vea a los valerosos luchadores comprenda por qué luchan escuche la palabra libre que llama a todos a la lucha la canción combativa que desenmascara el régimen existente y pone al desnudo nuestras lacras sociales por eso mismo las autoridades temen más que nada las manifestaciones en la calle por eso amenazan con castigar severamente no solo a los manifestantes sino también a los curiosos esta curiosidad del pueblo encierra el peligro principal para las autoridades mañana como manifestante el curioso de hoy reunirá en torno suyo a nuevos grupos de curiosos y estos curiosos se cuentan hoy en cada ciudad importante por decena de millares el ciudadano de Rusia ya no se esconde como antes al oír que en tal o cual sitio ocurren desórdenes lo mejor será quedarse en casa no sea que vayan a meterme en líos decía antes hoy acude al lugar de los desórdenes y curiosea quiere saber por qué ocurren estos desórdenes para qué se expone tanta gente a los lategazos de los cosacos en estas condiciones los curiosos no permanecen ya indiferentes cuando oyen el chasquido de las fustas y de los sables los curiosos ven que los manifestantes se han reunido en la calle para expresar sus anhelos y sus reivindicaciones y que el poder público los responde con golpes y con una represión feroz el curioso ya no huye al oír el chasquido de las fustas sino que por el contrario se acerca más y la fusta no puede ya distinguir donde termina el simple curioso y donde comienza el revoltoso ahora la fusta observa una igualdad plenamente democrática y sin hacer distinción de sexos edades e incluso de condición social azota las espaldas de unos y otros así la fusta nos presta un gran servicio al acelerar la revolucionarización del curioso de instrumento para apaciguar se convierte en un instrumento que contribuye al despertar por eso no importa que las manifestaciones en la calle no nos proporcionen resultados directos no importa que la fuerza de los manifestantes sea hoy demasiado débil aún para obligar al poder a hacer concesiones inmediatas a las reivindicaciones populares los sacrificios hechos hoy por nosotros en las manifestaciones de calle no serán recompensados con creces cada combatiente caído en la lucha o arrancado de nuestras filas levanta a centenares de nuevos combatientes todavía habremos de ser derrotados más de una vez en la calle el gobierno todavía habrá de salir triunfante más de una vez en los combates callejeros pero sus victorias serán victorias pírricas unas cuantas victorias más como estas y la derrota del absolutismo será inevitable con la victoria de hoy prepara su propia derrota y nosotros firmemente convencidos de que ese día ha de llegar de que ese día no está lejano nos exponemos a los latigazos para dejar caer las semillas de la agitación política y del socialismo el poder público no está menos convencido que nosotros de que la agitación en la calle es su sentencia de muerte de que bastarán dos o tres años para que ante él se alce el espectro de la revolución popular el gobierno ha declarado días pasados por boca del gobernador de Ekaterinoslav que para aplastar el menor intento de manifestación en la calle no se detendrá ni ante las medidas extremas como puede verse esta declaración huele a balas y posiblemente hasta a cañonazos pero nosotros consideramos que las balas no contribuyen menos que las fustas a atizar el descontento creemos que ni siquiera con estas medidas extremas podrá el gobierno detener largo tiempo la agitación política e impedir así su desarrollo nosotros confiamos en que la socialdemocracia revolucionaria también sabrá adaptar su agitación a las nuevas condiciones que el gobierno ha de crear con la aplicación de estas medidas extremas en todo caso la socialdemocracia debe seguir atentamente los acontecimientos aprovechar rápidamente las enseñanzas que de ellos se desprenden y saber adaptar su actuación a las nuevas condiciones más para esto la socialdemocracia necesita una organización fuerte y estrechamente unida es decir una organización de partido unida no sólo por el nombre sino también por sus principios fundamentales y sus concepciones tácticas nuestra tarea consiste en trabajar en la creación de ese partido fuerte que ha de estar armado de firmes principios y de una invencible organización conspirativa el partido socialdemócrata debe utilizar el nuevo movimiento en la calle ya iniciado debe tomar en sus manos la bandera de la democracia de Rusia y llevarla a la victoria por todos ansiada ante nosotros se abre pues un periodo de lucha preeminentemente política esta lucha es para nosotros inevitable ya que en las actuales condiciones políticas la lucha económica las huelgas no puede dar ningún resultado sustancial también en los estados libres las huelgas son un arma de dos filos hasta en esos estados a pesar de que en ellos los obreros disponen de medios de lucha libertad política fuertes organizaciones sindicales ricas cajas de ayuda las huelgas terminan frecuentemente con la derrota de los obreros y en nuestro país donde la huelga constituye un delito que se castiga con la cárcel y se reprime por la fuerza armada y donde está prohibido cualquier sindicato las huelgas adquieren únicamente la significación de una protesta sin embargo para la protesta la manifestación es su arma más fuerte en las huelgas la fuerza de los obreros está dispersa en ella participan tan solo los obreros de una o de varias fábricas y en el mejor de los casos los obreros de una profesión la organización de la huelga general muy difícil hasta en la Europa Occidental es en nuestro país de todo punto imposible en cambio en las manifestaciones callejeras los obreros unen en el acto sus fuerzas de aquí se deduce con qué visión tan estrecha enfocan el problema los socialdemócratas entre comillas que quieren reducir el movimiento obrero al marco de la lucha económica y de las organizaciones económicas cediendo la lucha política a los intelectuales a los estudiantes a la sociedad y dejando a los obreros solamente el papel de fuerza auxiliar la historia nos enseña que en tales condiciones los obreros se verían obligados a sacar las castañas del fuego solo para la burguesía la burguesía frecuentemente incomplacer se sirve de los brazos musculosos de los obreros en la lucha contra el poder autocrático y cuando la victoria está ya conquistada se apropia de sus frutos dejando a los obreros con las manos vacías si en nuestro país las cosas siguen también ese camino los obreros no obtendrán nada de esta lucha por lo que se refiere a los estudiantes y a los otros elementos de la sociedad que protestan no debemos olvidar que pertenecen también a esa misma burguesía basta darles una constitución amputada completamente inofensiva que otorgue al pueblo unos derechos insignificantes para que todos estos elementos que protestan cambien de tono y se pongan a ensalzar el nuevo régimen la burguesía se halla constantemente atemorizada por el fantasma rojo del comunismo y en todas las revoluciones trata de convertir en punto final lo que en realidad es solo punto de partida después de obtener en beneficio propio una concesión insignificante la burguesía asustada ante los obreros tiende al poder la mano de la reconciliación y vende impúdicamente la causa de la libertad la clase obrera es el único apoyo seguro de la verdadera democracia es la única clase que no puede aceptar un acuerdo con la autocracia a cambio de una concesión cualquiera la única que no se dejará adormecer cuando empiecen a cantarle dulces melodías a los acordes del laud constitucional por eso tiene una extraordinaria importancia para la causa democrática en Rusia el papel que haya de desempeñar la clase obrera si ésta será capaz de ponerse al frente del movimiento democrático general o si marchará a la saga del movimiento como fuerza auxiliar de los intelectuales es decir de la burguesía en el primer caso el resultado del derrocamiento de la autocracia será una amplia constitución democrática que concederá derechos iguales lo mismo al obrero que al campesino oprimido y sumido en la ignorancia que al capitalista en el segundo caso tendremos como resultado esa constitución amputada que sabrá pisotear las reivindicaciones de los obreros en lo menor grado que el absolutismo y otorgará al pueblo apenas una sombra de libertad más para cumplir ese papel de dirección la clase obrera debe organizar su partido político independiente entonces en su lucha contra el absolutismo ya no le asustará ninguna traición ninguna felonía por parte de su oleado temporal la sociedad en el momento en que esta sociedad traicione la causa de la democracia la clase obrera con sus propias fuerzas llevará esta causa hacia adelante pues el partido político independiente le dará la fuerza necesaria para ello publicado sin firma en el número 23 de noviembre diciembre de 1901 del periodo del periodo periódico Solá traducido del georgiano ¿Cómo entiende la socialdemocracia la cuestión nacional? 1 todo cambia cambia la vida social y con ella cambia también la cuestión nacional en diferentes épocas salen a la palestra diferentes clases y cada clase entiende a su manera la cuestión nacional por consiguiente la cuestión nacional sirve en las distintas épocas a distintos intereses y adopta distintos matices según la clase que la promueve y la época en que se promueve existió por ejemplo en nuestro país la llamada cuestión nacional de la nobleza cuando después de la incorporación de Georgia a Rusia la nobleza georgiana sintió lo desventajoso que era para ella perder los viejos privilegios y el poderío que tenía bajo los reyes georgianos y considerando que la condición de simples súbditos era afrentosa para su dignidad anheló la liberación de Georgia con ello quería colocar al frente de Georgia a reyes y a nobles georgianos y entregarles de este modo los destinos del pueblo georgiano era un nacionalismo monarco feudal este movimiento no dejó ninguna huella visible en la vida de los georgianos y si se prescinde de unas cuantas conjugaciones de los nobles georgianos contra los gobernantes rusos del Cáucaso no contó no contó con un solo hecho que le proporcionarse alguna gloria bastó que los acontecimientos de la vida social afectaran ligeramente ligeramente a este movimiento ya de por sí débil para destruirle hasta los cimientos en efecto el desarrollo de la producción mercantil la abolición del régimen de la servidumbre la fundación del banco de la nobleza la agudización de los antagonismos de clase en la ciudad y en el campo el movimiento creciente de los campesinos pobres etc asestaron un golpe mortal a la nobleza georgiana y junto con ella al nacionalismo monarco feudal la nobleza georgiana se escindió en dos grupos uno de ellos renunció a todo nacionalismo y tendió la mano a la autocracia rusa para a cambio de esto recibir de ella puestos lucrativos crédito barato y aperos de labranza para que el gobierno lo defendiese de los revoltosos del campo etc el otro grupo de la nobleza georgiana más débil se alió con los obispos y archimandritas georgianos y de este modo cobijó su nacionalismo desechado por la vida bajo el ala del clericanismo este grupo se dedica con gran entusiasmo a restaurar las iglesias georgianas derruidas monumentos de la pasada grandeza este es el punto principal de su programa y espera con fervor el milagro llamado a realizar sus anhelos monarcofeudales de este modo el nacionalismo monarcofeudal adoptó en los últimos instantes de su vida una forma clerical al mismo al mismo tiempo la vida social moderna planteó en nuestro país la cuestión nacional de la burguesía cuando la joven burguesía georgiana vio lo difícil que era para ella la libre concurrencia con los capitalistas extranjeros comenzó a balbucear por boca de los nacionaldemócratas georgianos la reivindicación de una georgia independiente la burguesía georgiana quería proteger el mercado georgiano con una barrera aduanera expulsar de este mercado por la fuerza a la burguesía extranjera elevar artificialmente los precios de las mercancías y enriquecerse por medio de semejantes manejos patrióticos entre comillas tal ha sido y continúa siendo el objetivo del nacionalismo de la burguesía georgiana oiga decir que para alcanzar ese objetivo hacía falta una fuerza y la fuerza radicaba en el proletariado solo el proletariado podía infundir vida al castrado patriotismo de la burguesía había que ganarse al proletariado y aquí aparecieron en escena los nacionaldemócratas mucha fue la pólvora que gastaron en rebatir al socialismo científico mucho lo que injuriaron a los socialdemócratas aconsejaban a los proletarios georgianos que se apartaran de ellos ensalzaban al proletariado georgiano y procuraban convencerlo de que el interés de los propios obreros fortaleciese de alguna manera a la burguesía georgiana suplicaban insistentemente a los proletarios georgianos no arruinéis a georgia o a la burguesía georgiana olvidad las discrepancias internas haced amistad con la burguesía georgiana etc pero fue en vano los cuentos salameros de los publicistas burgueses no lograrán adormecer al proletariado georgiano los ataques implacables de los marxistas georgianos y sobre todo las potentes acciones de clase que fundieron en un solo destacamento socialista a los proletarios rusos armenios georgianos y de otras nacionalidades asestaron a nuestros nacionalistas burgueses un golpe demoledor y los expulsaron del campo de la lucha para rehabilitar su desprestigiado nombre nuestros patriotas fugitivos tuvieron que cambiar por lo menos de color que disfrazarse por lo menos de socialista ya que no podían asimilar las ideas socialistas y en escena apareció efectivamente un órgano clandestino nacionalista burgués el órgano socialista entre comillas con perdón sea dicho sacar pelo así querían seducir a los obreros georgianos pero ya era tarde los obreros georgianos que habían aprendido a distinguir lo negro de lo blanco se dieron cuenta fácilmente de que los nacionalistas burgueses solo habían cambiado el color pero no el contenido de sus ideas que sacar velo era socialista tan solo de nombre los obreros comprendieron esto y se burlaron de los salvadores entre comillas de georgia las esperanzas de los quijotes de sacar pelo se vieron defraudadas por otra parte nuestro desarrollo económico va tendiendo poco a poco un puente entre los círculos avanzados de la burguesía georgiana y rusia va estableciendo vínculos económicos y políticos entre estos círculos y rusia y socava así las bases ya minadas del nacionalismo burgués y este es el segundo golpe asestado al nacionalismo burgués en la arena de la lucha interviene una nueva clase el proletariado y con él surge una nueva cuestión nacional la cuestión nacional del proletariado la misma diferencia que separa al proletariado de la nobleza y de la burguesía separa la cuestión nacional que plantea el proletariado de la cuestión nacional de la nobleza y de la burguesía hablemos ahora de este nacionalismo ¿cómo entiende la socialdemocracia la cuestión nacional? hace tiempo que el proletariado de Rusia comenzó a hablar de la lucha como es sabido la finalidad de toda lucha es la victoria más para que el proletariado alcance la victoria hay que unir a todos los obreros sin distinción de nacionalidad es evidente que la destrucción de las barreras nacionales y la unión estrecha de los proletarios rusos georgianos armenios polacos judíos etcétera es condición indispensable para la victoria del proletariado de Rusia tales son los intereses del proletariado de Rusia pero la autocracia rusa enemigo jurado del proletariado de Rusia se opone constantemente a la unión de los proletarios la autocracia persigue de una manera bandidesca la cultura nacional la lengua las costumbres y las instituciones de las nacionalidades extrañas de Rusia las priva de los derechos cívicos indispensables las oprime en todos los sentidos siembra entre ellas de una manera farisaica la desconfianza y el encono las instiga a choques sangrientos demostrando con ello que la única finalidad de la autocracia rusa es enemistar a las naciones que pueblan Rusia exacerbar entre ellas las discordias nacionales reforzar las barreras nacionales y desunir así con más éxitos los proletarios atomizar con más éxito a todo el proletariado de Rusia dividiéndolo en pequeños grupos nacionales y cavar de este modo una tumba para la conciencia de clase de los obreros para su unión de clase tales son los intereses de la reacción rusa tal es la política de la autocracia rusa de la